Pero a esta hora hay información importante, destacada desde el Consejo Nacional Electoral. Vamos a verlo. ...con una participación de 23 países y con más de 12.000 miembros. De tal manera que se trata de una organización importante para los fines de observación electoral y otros procesos sociopolíticos. Procedo a dar lectura a nuestro informe. La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, en estricto apego a los principios establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano. En particular, los principios de supremacía constitucional, legalidad, soberanía, autodeterminación de los pueblos, integridad, inviolabilidad territorial, no injerencia, imparcialidad, transparencia... ...y respeto a las normas y autoridades electorales del país, participó como organización veedora internacional, invitada por el Consejo Nacional Electoral... ...en el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 21 de noviembre de 2021 para elegir gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales. Durante nuestra estancia en Venezuela tuvimos la ocasión de presenciar el cierre de las campañas electorales el día 18 de noviembre... ...proceso que se realizó de manera cívica, democrática, con plenas libertades por parte de todos los candidatos y candidatas... ...que formaron parte de la contienda electoral a nivel nacional. Adicionalmente, hemos podido valorar la labor del Consejo Nacional Electoral con el propósito de garantizar de manera rigurosa... ...el cumplimiento de la normativa relacionada con las campañas electorales. Los días viernes 19 y sábado 20 del presente mes de noviembre se instalaron los 14 mil centros electorales y las 30 mil mesas electorales a nivel nacional... ...proceso que se desarrolló con normalidad y con la participación de los miembros de mesa con el objetivo de que estuviese todo dispuesto para el día de las elecciones. Un aspecto a resaltar del sistema electoral venezolano es la designación de los miembros de mesa... ...la cual se realiza de manera aleatoria, tomando como base el registro electoral y mediante un proceso automatizado... ...previamente auditado por las organizaciones políticas que participan en los comicios. El 21 de noviembre, las mesas de votación se constituyeron con total normalidad. Hemos podido acompañar el proceso electoral durante toda la jornada. Visitamos varios centros electorales en Caracas, La Guaira y Mirando. Observamos directamente el funcionamiento de las mesas electorales, incluyendo las medidas de bioseguridad que fueron tomadas para disminuir el contagio del COVID-19... ...y proteger a los electores, a los miembros de la mesa y a los efectivos de las Fuerzas Armadas que prestaron apoyo logístico. Pudimos ver el funcionamiento de la llamada herradura electoral y constatar que la máquina de votación sólo se activa con la huella dactilar del votante... ...garantizando el principio de un elector, un voto. Una vez activada la máquina de votación y que el elector procede a ejercer su derecho al sufragio, la máquina está programada para que no se active nuevamente... ...proceso también sujeto previamente a auditoría por parte de los partidos políticos que participan. Así también fue auditado el sistema para garantizar el secreto del voto, otro de los principios que permite garantizar y legitimar el sistema democrático. Conocimos el proceso del cierre de las mesas electorales, mediante el cual la máquina de votación emite un acta con los resultados de votación... ...que se corroboran con los comprobantes contenidos en las urnas electorales. Advertimos el proceso de auditoría en el que participan los miembros de mesa, los testigos de los partidos políticos previamente designados... ...y en cada mesa electoral con los votantes. Dichos resultados son transmitidos al Centro de Totalización para la emisión de los resultados finales. Los resultados fueron anunciados por el presidente del ente comercial, Pedro Calzadilla, la noche de ayer... ...con una transmisión de 90.91% de los votos. Se anunció una participación de 41.8% y un total de 8.150.793 ciudadanos que acudieron a las urnas. La tasa de participación, de acuerdo con los estándares internacionales, es una magnífica tasa para una elección regional o intermedia. Por todo ello, podemos asegurar que el sistema electoral venezolano es confiable, garantiza que la decisión de cada elector sea contada y sumada. Es un sistema automatizado, incluyendo la autoautentificación de la identidad, la llave única, a través de la huella dactilar para activar la máquina de votación. Resaltamos que el sistema electoral venezolano garantiza los principios básicos del derecho humano al sufragio. A saber, cada elector, un voto, el secreto del voto, la integridad del voto, la contabilización del voto mediante un proceso auditado... ...que inicia antes de la jornada electoral con la concurrencia de todos los partidos políticos... ...quienes mediante actas avalan su conformidad con el funcionamiento del sistema. El modelo electoral venezolano es en suma garantía de una democracia en la cual el poder reside en el pueblo. Con plenas libertades, los ciudadanos acudieron una vez más, de manera cívica y pacífica, a ejercer su derecho humano al voto y así lo hicieron. En este proceso electoral celebrado el 21 de noviembre, se consolida y reafirma la institucionalidad electoral venezolana. Desde esta organización, felicitamos al pueblo venezolano por su ejemplo de civismo, su talante democrático y la confianza que tiene en su sistema electoral... ...así como por el entusiasmo al acudir a las urnas. Hacemos extensivas las felicitaciones al poder electoral por el desempeño en este proceso. ...que se desarrolló con probable normalidad, apegado a los preceptos constitucionales y a la normatividad legal vigente. Felicitamos asimismo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se desplegó a nivel nacional... ...para prestar apoyo logístico y seguridad al organismo electoral y a los votantes. Así como a otros poderes públicos del Estado, específicamente a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Como representantes de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales, estamos muy satisfechos con la jornada electoral desarrollada en Venezuela... ...que calificamos... ...que calificamos... ...que calificamos... ...muchas gracias. Tomo el párrafo como representantes de la red de artistas, intelectuales y movimientos sociales. ...estamos muy satisfechos con la jornada electoral desarrollada en Venezuela... ...la que calificamos de confiable, segura, transparente y democrática. En Caracas a los 22 días del mes de noviembre de 2021. Muchas gracias. En este momento se abre el ciclo de preguntas y respuestas. Si algún periodista quiere realizar alguna pregunta, este es el momento, puede levantar la mano... ...y nosotros con gusto le acercaríamos el micrófono.